¿Qué es la reforma energética? ¿Qué es la reforma energética? Y no nada más en mi municipio, en todo el estado. El lunes pasado asesinaron a Nicolás García Hernández, de 33 años de edad. Cerraba su establecimiento denominado Pollos Guamuche, por resistirse a que lo asaltaran. Lo golpearon y lo balasearon. En la misma colonia golpearon a un ingeniero afuera de su casa, la cual platicaba con su prima. Los metieron a la casa y a ella la violaron. Y no es nada más el único, ni la única violación que se está dando en el municipio. Me duele ver cómo las autoridades no actúan. El ladrón en plena luz del día entra y sale por las casas, en los comercios y asalto. El asesino mata y nadie sabe nada de él. Cuánta injusticia estamos viviendo en la actualidad de nuestro estado. Es claro que los ciudadanos pagamos impuestos a cambio de que el estado nos regrese esa seguridad que teníamos y que ahora la anhelamos y soñamos por ella. Lamentamos los hechos y nos solidarizamos con las familias que han vivido decesos de familiares por falta de seguridad en mi municipio. En mi municipio se registró un incremento de asesinatos, mientras las autoridades sostienen que no hay inseguridad y presencia de grupos delincuenciales. Los casos de roba comercios han crecido en esta ciudad comparado con el año anterior. También en este año se registró un aumento en las lesiones y con armas de fuego y las violaciones que hicieron. Aunque el número de casos sea menor, no deja de preocuparnos. Entre la ciudadanía, 8 de cada 10 sacayuqueños consideran que el principal problema de la ciudad es la inseguridad. Cerca del 10% con los que he platicado dicen que han sido víctimas de un delito, principalmente de los asaltos. Y según los resultados de mi sondeo, solo el 1% dijo que acudió ante las autoridades para presentar una denuncia. Denuncias que no proceden, que se quedan en una mesa, en una carpeta de investigación ministerial. Hoy la inseguridad parece haberse acentuado con estos delitos casi de forma simultánea. El número de delitos que se cometen, la impunidad que prevalece, es tan obvia, es tan evidente y tan agresiva que ni las autoridades pueden ocultar. Desafortunadamente, en esta ciudad, la muerte no es el único hecho violento y nuestro resumen es que la ciudadanía padece de secuestros, extorsiones, pago por piso, derecho de protección, robo de autos con violencia, asaltos a casas habitación, robo a comercios. Algunas de ellas derivan en el asesinato a víctimas ante toda esta gama de inseguridad humana, la pérdida de vidas humanas. Nos hace reflexionar acerca del papel que juega el Estado en materia de seguridad, o más bien de inseguridad. No están haciendo absolutamente nada. Ya no queremos ni un muerto más que nos respondan los responsables de seguridad pública en nuestro Estado. Y si ellos no pueden, desde esta tribuna solicitamos que entren otras fuerzas especiales en materia de seguridad. Y si en una semana no vemos respuesta, volveremos a insistir. Y si no lo hacen, tomamos las medidas más severas como ciudadanos. Es cuanto, diputada presidenta.